Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a otro video con fantasías, Marce. Esperando y se encuentren muy muy bien, de salud, y sobre todo muchas gracias por estar aquí en mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer una casa de cartón y con materiales reciclados. Así es que espero y les guste esta bonita casa de Navidad para este mes de Diciembre. Y bueno, pues recuerden suscribirse al canal, yo soy Fantasías Marce, y bueno, pues los espero muy prontito. Así es que bueno, pues espero y les guste esta casita, y bueno, pues vamos a comenzar a ver cómo se hace esta linda casita. Así es que bueno, pues les mando muchos abrazos, besos, y que se la pasen muy muy bien en esta Navidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.